Abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas En nada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinar de las rosas, mi vida Te digan cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel